Ahora desde el interior de este fraccionamiento, La Asunción, vamos a platicar con los afectados y que ellos nos den los testimonios de esta situación que viven año con año. ¿Tu nombre cuál es y qué es lo que pasó? Soy Marilyn Polet y la verdad llovió muy fuerte. Le marcamos a Protección Civil en el momento en que se empezó a inundar. Protección Civil nada más vino, checó y dijo que ellos no tenían los recursos para podernos ayudar y que iban a tratar de ver que nos ayudaron, agarraron y se fueron. La verdad tuvimos como cuatro horas inundados. Yo tengo tres niños pequeños, le tuvimos el atrevimiento de demarcar a la 25 zona militar y gracias a Dios ellos acudieron a protegernos y auxiliarnos. ¿El agua hasta dónde te llegó? Me llegaba hasta acá, señorita. Hasta ahí llegaba el agua, la verdad, y se metió a las casas muy feo. ¿Tus niños? Mis niños, pues mis niños estaban espantados, señorita, porque pues están chiquitos. Uno acude a Protección Civil, marcamos a 911 y tampoco nos dieron respuesta a la verdad. ¿Ya han pedido que se haga solución? Ya no es la primera vez que el fraccionamiento se nos inunda, ya van varias veces que nos ha pasado. De hecho, toda esta semana que ha llovido, el parque se ha mantenido inundado, señorita. Hemos metido escritos y nada más no nos hace caso el presidente de aquí. ¿Qué se llama? No sabría decirle, señorita. Muchas gracias. Vamos a escuchar otro testimonio. ¿Quién nos podría decir? Buenos días. Pues mire cómo estamos inundados acá. Desde anoche, y el único que vino es el ejército, vino Protección Civil, pero nada más se tomaron fotos y se fueron. Hasta ahorita no ha aparecido el presidente municipal, yo creo que ni aparecerá, ¿verdad? Lo que queremos es solución de esto. ¿Su nombre cuál es? Enrique. Pues ya escuchamos ahí los testimonios. La situación que viven que es grave no es para minimizar, porque hemos visto ya hace unos minutos que entrábamos a este fraccionamiento, cómo personas de la propia entrada todavía tienen el agua que les cubre arriba de las rodillas, esta laguna que se encuentra en este lado del fraccionamiento, y personas que están del otro lado, pues viendo de qué forma los van a poder ayudar. ¡Gracias!